de croacia se sabe un poco de sus infinitas costas algo menos de sus parques nacionales y casi nada de su capital Zagreb en mi humilde opinión la capital croata es toda una joya y una de las más placenteras ciudades europeas un lugar sin grandes ostentaciones ni demasiado grande ni demasiado pequeña simplemente una urbe que invita a ser descubierta Zagreb es una ciudad dinámica armoniosa con su pasado y esencia sin la necesidad de librar batalla al futuro y sus bondades para muchos las mujeres croatas son los seres más hermosos del planeta pero no solo por lo agraciado de su fuselaje sino más bien por la conjunción de carácter costumbres y apariencias de cabello largo y exuberante muchas veces oscuros impresionantes ojos grandes y luminosos a menudo estas chicas tienen ante todo un carácter bondadoso si necesitas de sus atenciones inmediatamente pondrán en marcha todo un instinto maternal para cuidarte lo máximo posible siempre prestarán la máxima atención a los detalles mientras salen contigo conocerán con astucia tus gustos intereses y aficiones ante todo las mujeres croatas son femeninas cariñosas en las relaciones y suelen sacrificar sus necesidades para ayudar a sus parejas con una novia croata no tendrás que ocultar tus preocupaciones y problemas porque ella hará todo lo posible para ayudarte a superar las dificultades en nuestro pasar coincidimos con una muestra de automóviles que de alguna manera combinaron lo mejor de los dos mundos el buen gusto de su arquitectura le ha valido el sobrenombre de la pequeña viena no es que lo sea pero algo se respira de la atmósfera austro húngara un violinista y un baile espontáneo parecen reforzar la idea el clima mediterráneo de la ciudad la hace perfecta para ser visitada en cualquier momento del año o como alternativa para escapar de todo lo dramático que puede llegar a ser el invierno europeo de a ratos la capital croata nos recuerda a budapest viena o la cercana belgrado jardines estilos y tramados son los responsables la familia croata está formada inicialmente por el marido la mujer y los hijos hoy en día las mujeres son más independientes pero al mismo tiempo siguen las normas tradicionales en las relaciones esto significa que una mujer croata te considera un líder familiar es probable que dé prioridad a tus opiniones y deseos e intenta evitar cualquier conflicto como si se tratara de una ley universal todo comportamiento correcto conlleva resultados positivos por ende croacia tiene una de las tasas de divorcios más bajas de todos los países europeos afortunadamente zagreb sigue siendo un bastión de lo correcto su esencia sigue intacta la inmigración es casi nula y la que existe proviene mayoritariamente de otros países balcánicos donde las diferencias culturales suelen ser simplemente perderse por sus calles en el casco antiguo es toda una invitación a revivir el pasado es común ver en sus calles alguna boda con las alegrías y el respeto al sacramento algo poco habitual en la europa conocida las mujeres croatas son parejas excepcionales hacen todo lo posible por fortalecer la relación mientras salen con un hombre en particular una mujer croata defiende ferozmente su amor rechazando a cualquiera que se le acerque en la calle o en un club indiscutiblemente un lo siento estoy casada tengo novio se convertirán en un escudo y las palabras más comunes ante otros que pretendan algo y es que la mayoría de estas chicas solo aspiran a tener relaciones sanas y duraderas las croatas están acostumbradas a cocinar en casa lo que implica sobre todo platos picantes y saludables no comen tanta comida basura como en otros países será por eso que los croatas casi no tienen problemas de sobrepeso estas damas aprecian los valores familiares y están acostumbradas a responsabilizarse de las tareas domésticas y los roles definidos según estadísticas el 80% de las novias croatas limpian la casa, cocinan y planchan la ropa e incluso después de largas jornadas laborales Casi nunca escucharás a una dama de esta nacionalidad gritar o tener comportamientos rústicos la tranquilidad y un espíritu contenido hacen que puedan resolver todo conflicto de manera dulce y pacífica Zagreb es una ciudad con una abundante vida y la noche no supone una imposición para la misma Zagreb es una ciudad con una abundante vida y la noche no supone una imposición para la misma la vida nocturna comienza inmediatamente con la puesta del sol y se va incrementando hasta muy adentrada la noche a medianoche es justo el momento que inician las actividades las discos y centros nocturnos las mujeres croatas son la armonía de lo bueno, lo femenino, lo dulce y lo armonioso y la noche es la atmósfera perfecta para exacerbar esa aura de exquisita y clásica feminidad como siempre solemos predicar lo mejor es no tener un plan y dejarse arrastrar por lo que suceda las calles y vialidades son oscuras y seguras al mismo tiempo bares copas sonrisas club de música y discotecas son sólo para empezar para encontrar los mejores lugares la receta es muy simple solo tendrás que seguir los pasos y la inercia de los croatas locales de peatonal en peatonal la noche y sus misterios terminan por conducirnos a una parte donde se condensa la historia nacional bajo la ciudad hay una red kilométrica de túneles secretos la mayoría de estos son una incógnita para los mismos agrevíes el único de los túneles que no es secreto y del que se conoce su historia es el túnel de greek nace en el 43 en tiempos de la segunda guerra mundial como refugio antiaéreo y vuelve a ser refugio durante la guerra de la independencia actualmente es un centro de exposiciones y anecdóticamente por su luminosidad es un refugio para la oscuridad de la ciudad dame y 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 Gracias por ser parte de esta comunidad y si aún no te has escrito, te invito a que lo hagas aquí abajo. Si quieres ver más contenido de este tipo, simplemente dale clic aquí arriba. Nos vemos en el próximo video, quién sabe desde qué parte del mundo. Chao.